Bendiciones mis amados hermanos, damos gracias al Señor por este año 2012 que está terminando el día de hoy y también ponemos en sus manos nuestra vida, este año 2013 que está próximo a iniciar aquí en Guatemala y del otro lado del mundo pues ya es 2013, bendecimos a cada uno y que sea nuestro propósito este año meternos más con el Señor, aprender más del Señor, ser más como Él ese es un buen propósito Bien, vamos a continuar nuestro estudio, nos toca el capítulo 22 del Evangelio de Jesucristo según Mateo Dice así la palabra Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir y volvió a enviar a otros siervos diciendo Decida a los convidados, he aquí preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venir a las bodas mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labraza, otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron Al oírle hubo el rey, se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos y pues a la salida de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entras aquí sin estar vestido de boda? mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos entonces fueron los fariseos y consultaron como sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los erudianos diciendo maestro sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres dinos pues que te parece el lícito dar tributo a César o no pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo ¿por qué me tentáis hipócritas? mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario entonces les dijo ¿de quién es esta imagen? y la inscripción y le dijeron de César y él les dijo dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro Moisés dijo si alguno muriere sin hijo su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano hubo pues entre nosotros siete hermanos primero se casó el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano de la misma manera también el segundo el tercero hasta el séptimo y después de todo murió también la mujer en la resurrección pues de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron entonces respondiendo Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y gran mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas y estando junto a los fariseos Jesús les preguntó diciendo que pensáis del Cristo de quien es hijo le dijeron de David él les dijo pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama Señor como es su hijo y nadie podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más bien este capítulo pues también tiene varios aspectos y al inicio nos habla acerca de de las bodas y como lo está relacionando él con el reino los convidados inicialmente era el pueblo de Israel no lo aceptaron y entonces la invitación vino para nosotros como gentiles ahora nosotros por el hecho de ser gentiles no podemos osar presentarnos ante la presencia del Señor sin haber lavado nuestras ropas sin habernos preparado y vestido para las bodas y ese revestimiento que tenemos que tener es la sangre de Jesucristo no podemos estar y ser parte si no hemos sido lavados por la sangre de Cristo por la sangre del Cordero de repente en muchas iglesias podemos encontrar muchas personas que no han sido lavadas por la sangre de Cristo y van que se yo por diferentes conveniencias o ideas de nada les sirven van a ser echados como este hombre que menciona aquí la palabra porque no han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y eso es lo más importante debemos lavar nuestra vida porque Él lava con su sangre nuestra vida y nos deja limpios dignos de Él bien posteriormente vemos nosotros como siempre están tratando de tentarlo y de de ver como como logran que se confunda en algo y le hablan acerca de los impuestos todos se admiraban de las respuestas que Jesucristo daba porque no se esperaban tanta sabiduría viene y le dicen ¿por qué me están tentando? ¿por qué están molestando? quiero ver una moneda y entonces Él le demuestra un denario y le dice ¿de quién es la imagen? ¿de quién es la inscripción? pues es de César pues simple ¿verdad? César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios no podían ya contestar ellos después de las respuestas que Él le daba y luego lo tratan de tentar con este este otro caso que ellos le comentan de esta esta mujer que estuvo casada con los siete hermanos por obedecer la ley de ellos y Él les dice en el verso 29 erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como ángeles de Dios en el cielo pero respecto a la resurrección de los muertos ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham de Isaac Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino Dios de vivos eso es algo que nosotros debemos entender Él no es Dios de muertos Él es Dios de vivos porque para eso vino Cristo para darnos vida y vida en abundancia y luego pues cuando le preguntan dice en el verso 35 y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo intérprete de la ley no era cualquier cosa y le pregunta por tentarlo era intérprete de la ley pero no conocía su entendimiento estaba cegado estaba entenebrecido y no entendía porque el cristianismo es todo un misterio le pregunta cuál es el gran mandamiento de la ley y él era especialista en la ley y Jesucristo le responde amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón en el verso 37 y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo y de estos mandamientos depende toda la ley así que ¿cómo no se iban a admirar de esa gran sabiduría? y posteriormente les habla acerca del misterio de Jesucristo de cómo siendo hijo de David de la genealogía de David David lo considera Señor David entendía quién era el prometido el ungido el Mesías pero era de su descendencia en la carne era un misterio que no podían entender y no querían entender porque tenían vendados sus ojos tenían cegado su entendimiento no tengamos nosotros cegado nuestro entendimiento y si lo tenemos y no comprendemos pues para eso está la oración así que vamos a ir a platicar con el Señor vamos a orar a darle gracias y vamos a decirle que abra nuestro entendimiento y que este nuevo año que viene abra nuestro entendimiento y como dice el apóstol Pablo en Romano 12 2 no nos vamos a conformar a este siglo sino que vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿cómo lo vamos a hacer? a través del estudio de la palabra y a través de la oración así que vamos hoy necesitamos pasar un momento con Dios mucho más grande para darle gracias al Señor por este año que termina y ponernos en sus manos para el año que empieza Dios los bendiga